Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En el video de hoy, profundizaremos en la vida y los logros de una de las figuras más influyentes de la historia, Marco Aurelio. Conocido como el emperador filósofo, su legado continúa inspirando y guiando a las personas incluso siglos después de su reinado. Entonces, sumerjámonos en la historia de este hombre notable. Marco Aurelio Antonino nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en Roma, durante la cúspide del Imperio Romano. Provenía de una familia aristocrática y recibió una educación excepcional, estudiando filosofía, literatura y retórica bajo la guía de renombrados eruditos. El verdadero viaje de Marco Aurelio comenzó cuando ascendió al trono como emperador de Roma en el año 161 después de Cristo. A pesar del inmenso poder y las responsabilidades que conllevaba su posición, se mantuvo como un gobernante humilde e introspectivo. Lo que realmente destacó a Marco Aurelio fue su dedicación a la filosofía, en particular a la filosofía estoica. Encontró consuelo y guía en las enseñanzas de influyentes filósofos estoicos como Epicteto y Séneca. No busques que todo suceda como deseas, sino más bien deséalo todo como realmente sucederá. Epicteto. La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Séneca. Lo único que puedes controlar es cómo respondes a lo que sucede. Epicteto. El logro más significativo de Marco Aurelio fue su obra maestra literaria, Meditaciones. Estos escritos privados sirvieron como sus reflexiones personales sobre la vida, la virtud y el automejoramiento. Nos brindan una visión de la mente de un emperador filósofo que reflexionaba sobre la naturaleza de la existencia, los principios morales y la búsqueda de la sabiduría. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No pierdas más tiempo discutiendo que deberías ser un hombre bueno. Sé uno. Se necesita muy poco para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Cuanto más valoramos las cosas que están fuera de nuestro control, menos control tenemos. Como emperador, Marco Aurelio enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos militares, presiones políticas y agitación social. Sin embargo, siempre mantuvo los principios de justicia, equidad y compasión en su gobierno. Marco Aurelio fue un gobernante benevolente que priorizó el bienestar de sus súbditos. Introdujo reformas para mejorar la vida de las clases bajas, invirtió en proyectos de infraestructura e implementó políticas para proteger las libertades individuales. A pesar de su papel como emperador guerrero, Marco Aurelio abogaba por la paz y la manera posible. Buscaba mantener la estabilidad dentro del imperio y forjar alianzas con reinos vecinos, asegurando la prosperidad y seguridad de Roma. El reinado de Marco Aurelio duró casi dos décadas, durante las cuales se enfrentó dificultades personales y públicas. Sin embargo, se mantuvo firme en su compromiso con la virtud y la integridad moral, ganándose la admiración y el respeto de sus contemporáneos. Lamentablemente, Marco Aurelio falleció el 17 de marzo del año 180 después de Cristo, dejando un legado notable. Sus escritos continúan inspirando a innumerables personas que buscan sabiduría, orientación y fortaleza interna. En conclusión, Marco Aurelio no sólo fue un gran emperador romano, sino también un filósofo que dejó una marca indeleble en la historia. Su compromiso con la virtud, la introspección y la búsqueda de la sabiduría sirve como un recordatorio atemporal para vivir una vida con propósito y excelencia moral. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y los logros de Marco Aurelio. Si encontraste este video esclarecedor, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. ¡Gracias!